La armonía se fomenta Se crea, se genera a base de pensamientos afines Cuando un grupo de personas se une en uno de esos pensamientos Forma una energía reunida, a eso se le llama armonía Armonía es magia El mago es el maestro de la transformación Cuando tú te transformas, el mundo en que vives se transforma El pasar de un estado de sufrimiento e ignorancia A un estado de gran felicidad se llama la transformación en oro Todos se armonizan Todos forman parte del todo El todo es el oro Y el oro es la perfección Una vez me dijeron La única diferencia de un jugador a un extraordinario jugador Es la capacidad de estar en alerta máxima El jugador que está en alerta máxima El jugador que está permanentemente observando la pelota Permanentemente su mirada, su pensamiento a la pelota Con el rival, con el jugador, con el sol, con la cancha, con sus compañeros Eso es estar en alerta máxima El estar en alerta máxima es la máxima concentración Es la única diferencia de un jugador a un extraordinario jugador Aquí hicimos un cambio de juego Ahora estamos en el centro de alto rendimiento En el centro de alto rendimiento estoy trabajando los espacios de recepción Este es Pablo Barrera ¿Qué estoy buscando con esto? Estoy buscando simplemente dos movimientos El movimiento al primer palo como lo acabo de ejemplificar No pueden pararse, no pueden detenerse El movimiento es a máxima de velocidad Este es a máxima de velocidad Es la recepción Y estoy trabajando la recepción dirigida Le llamo dirigida Aquí esta recepción tiene que hacerse inmediatamente Para que quedes perfilado y tirar algo Como verás Pablo Barrera necesita hacer esto unas 500 veces Ahorita me estoy poniendo como un oponente Y Pablo Barrera me está buscando las espaldas Es decir, estoy poniendo cuatro pelotas Más bien seis pelotas Dos pelotas cortas Dos pelotas largas Como en este caso el Bofo Bautista está agarrándome la espalda Y dos pelotas Diagonales Esto es fundamental para un centro delantero Centro delantero Lo más importante que tiene que ser un centro delantero es hacer goles Pero Es muy importante el saber moverse El saber recibir de espaldas El saber recibir en diagonal En este momento le estoy diciendo al Bofo Como me tiene que ganar la espalda Tiene que hacer dos movimientos Como si fuera por la pelota Y ganarme la espalda Para esto necesitamos Lo más importante Grandes pasadores Los pasadores Son fundamentales Si el pase No es correcto Señores No vamos a tener Ninguna recepción Ni un movimiento Aquí el pase fue correcto La recepción fue aceptable Guillermo Ochoa Tiene que buscar Optimizar su trabajo ¿Qué tiene que buscar? Atajar Anticiparse Como lo estás viendo Ochoa Está bien parado Para anticiparse Esta sección Le llamo Ya entre dos ¿Cómo vamos a defender En zona? En zona Tenemos que recorrer Perfilados hacia el poste Uno de la izquierda Pero en este caso concreto Es saber Que jugamos en zona La zona Sin duda Es uno de los movimientos Más eficaces Para una línea Defensiva Es en la defensiva de zona Donde puede ver la precisión Donde puede haber La eficacia De una línea de cuatro Yo considero que una línea de cuatro Bien trabajada Bien diseñada No puede haber goles Una línea de cuatro Puede manejar Aún sin número de jugadores Cinco, seis, siete Una línea de cuatro Bien estructurada Bien coordinada Nosotros Podemos tener Éxito Después Algo bien importante Ya que estamos en zona Tenemos que utilizar Las manos Para tocar A nuestros oponentes El tercer factor En esta sesión Va a haber cuatro pelotas Dos laterales Y dos diagonales Pero nuestra defensa Tiene que forzosamente Sacarlas Y no sacarlas del área Sacarlas Hasta donde están los anuncios El despeje tiene que hacer Con esa finalidad El despeje es sacarla De todo peligro De gol La pelota continúa Por ejemplo Si la dejan adentro La pelota sigue Y vuelven a centrar Terminó la jugada Si la pelota se queda Dentro de la zona del área La pelota continúa Y la defensiva Sigue determinante Sigue en concentración La jugada no termina Hasta que termina La pelota con vida Y la pelota con vida Es mientras esté Dentro de la cancha ¿Qué buscamos con esto también? Buscamos Buen centro Actitud de partido Vean por ejemplo Como Torres Nido Se fue Hasta la línea del fondo Pero estamos buscando Acciones de partido Esta pelota quedó adentro El venado de Medina Se está perfilando Es una acción de partido real Y esa pelota Vuelve a quedar adentro Y la pelota sigue La jugada no va a terminar Ahí termina la jugada Cuando la pelota ya está fuera Entonces Si nos volvemos a Y volvemos Otra vez a participar En la siguiente pelota La pelota continúa La pelota sigue Siempre el instructor La pelota sigue Como verán Y es en zona Los defensas Siempre tienen que Mantenerse en zona Y el portero Interviene ya Como un partido Directamente Hoy el portero No debe de salir Como verán Para que trabajen Mis defensas Pero en ese momento Ya el portero Que es Guillermo Chua Tiene que intervenir Y tiene que reducir El espacio Como vieron En esa intención Que busco con los centradores Grandes centros Gran precisión de centros Y aparte tiro A gol De ellos Esa precisión En el tiro a gol Entonces estoy trabajando A mis defensas A mis centradores A mis pasadores Sobre todo a mi portero Ahorita ya fue Michel El determinante En la salida Después de todo esto Tiene que haber Corrección Aquí Estoy Observando Perfectamente Todos los trabajos Pero tiene que haber Corrección Constante Si no Trabajo Así ¿Qué buscamos también? Como en este caso Están cortando Que está el boco Darles velocidad Tienen que Moverse A mayor velocidad Tienen que ir Al primer palo Tienen que buscar Precisión Ahora Como ustedes pueden Percibir Ya la pelota Viene Por abajo Es otra Acción De partido Y es Y tiene que ser Por abajo Y tiene que ser fuerte Y tiene que ser diagonal Todos los goles Me enseñaron Vienen de centros El mayor peligro De todo un Equipo de fútbol Se define En las áreas Tanto para ganar Tanto para perder El área Y los linderos Son el corazón Del cuerpo humano El área Tiene que ver Excelente Comunicación Gran Concentración En el área Es donde se ganan Los partidos Pero también En el área Es donde se pierden Los partidos Por eso Este trabajo Es exhaustivo Este trabajo Es permanente Este trabajo Es si es posible Todos los días Un momento Tanto para atacar Tanto para defender Inmediatamente La corrección Inmediatamente La corrección Siempre permanente Siempre Alerta Siempre Atento Con este trabajo Aparte de La defensiva Aparte de la ofensiva Aparte de la defensiva De zona Como usted Lo está Percibiendo Mi portero Tiene que estar Alerta Mis entradores Alertas También hay ataque Y hay defensiva Este trabajo Es fundamental Para la selección Este trabajo Es el primero Que comienzo a hacer Para formar Nuestro camino A Sudáfrica 2010 Esos trabajos Son fundamentales A este le llamo El mano a mano Ah Que grado de dificultad Tan grande Por supuesto que si Es muy grande El grado de dificultad Porque primero Vamos En una velocidad Contra Quiere decir Vamos A una velocidad Donde el atacante Tiene toda la ventaja Toda la ventaja Entonces Mi defensiva Tiene que tener Velocidad de aproximación Y tiene que Amagar Amagar Como Efraín Juárez Tiene que buscar Amagar 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 Tiene que detenerlo Al chícharo El chícharo peligroso Como siempre Como siempre goleador Tiene que detenerlo Ven ahora Magallón Magallón Detener Detener la velocidad Detener la velocidad Y Buscar Quitar la pelota Es el objetivo De este ejercicio Buscar Fuerza en las piernas Buscar Reacción En mis piernas Buscar Quitar La pelota Hay algo muy importante El trabajo De mis arqueros El trabajo De mis arqueros Es buscar Esa pelota larga Y reducir El espacio Aquí